¡Qué maravilloso, queridos hermanos, poder tener la oportunidad de buscar a Dios cada mañana! Cuando ya comienza a salir el sol, poder buscar un lugar especial en tu hogar para poder, cierto, conectarte con Jesús. Durante estos 10 días de oración vamos a tener la oportunidad de reconsagrar nuestras vidas. Pero también es una oportunidad para poder orar por aquellas personas que quizás yo quiero ver en el cielo. Es por eso que durante estas semanas, estos días, vamos a recibir una tarjetita en donde tú y yo vamos a poder, cierto, escribir a cinco personas por las cuales yo voy a orar. También hay un espacio importante para poder orar por cinco personas que fueron en un momento adventista y por alguna razón ya no están asistiendo a nuestra iglesia. Sigamos el consejo del Señor que nos invita a que oremos fervorosamente por quienes visitaremos, que lo podamos llevar a la presencia de Dios para que sus vidas sean transformadas. Después de que hemos orado por nuestros amigos, el día de Impacto Esperanza, el primero de abril, les vamos a llevar El Gran Conflicto. Un libro que habla de la esperanza, un libro que habla de que todo va a terminar bien porque Dios está en el control de la humanidad. Sería muy bueno leer alguna cita con estos amigos, reflexionar en alguna porción que menciona el libro, sobre todo para este tiempo. Hagamos ese esfuerzo. Recuerde, oramos y el día de Impacto Esperanza llevamos el libro misionero. Ya hemos entregado el libro misionero a nuestros amigos. Ahora es importante que los invitemos a participar de Semana Santa, donde su corazón será enternecido por la predicación de Jesús. Pero también, cuando termine la Semana Santa, es importante que tomes tu Biblia y vayas a donde tus amigos también para comenzar un estudio vivo. Te invito a involucrarte y que con estas simples acciones puedas llevar a muchos de tus amigos, familiares o vecinos a los pies de Cristo. Seguimos con el estudio. Vamos a estudiar entonces.